Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de 2 de noviembre, este día de muertos en nuestro país, estamos completamente en vivo, son las 7 de la mañana con 35 minutos, hoy atuendo casi Catrina, pero le falta toda la indumentaria, pero bueno, hoy tratando de hacer una memoria, un recordatorio, un homenaje a todos los que ya no están con nosotros, pero que sé que nos cuidan desde el cielo, sé que tenemos a los angelotes grandes y que hoy están aquí, que hoy están entre nosotros, hoy pues quienes somos creyentes de la fe católica sabemos que hoy están entre nosotros y que nos están cuidando y que pasan a estar hoy en día con nosotros, así que bienvenidos, bienvenidos pues los que hoy nos visitan desde otro punto del universo, desde tierra de Dios, hoy están aquí con nosotros, bienvenidos. Y vamos a iniciar, bienvenido usted también que nos sintoniza, hay muchas personas que hoy descansaron en el trabajo, hoy no es un día oficial, no es un día festivo como tal, pero bueno, pues hay muchas empresas que dan este día a sus trabajadores, hoy es día de descansar, las instituciones educativas de nivel básico hoy descansaron, hoy no hay clases, no hay niños en las escuelas, el tráfico en distintas zonas, en el caso de Zelaya y en el resto del estado de Guanajuato seguramente es lo mismo, hoy mucho más relajado, más lento, pero bueno, pues aquí estamos para cumplir con la información y darle a conocer los detalles de las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas. Yo soy América Ortiz, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Germán Vázquez Salva, le agradezco su presencia en las líneas telefónicas, ya las vio usted en su pantalla, están siempre disponibles, WhatsApp aquí está, aquí está en mi mano, aquí lo tengo, 461-172-7436, está a su disposición, ahí puede darnos todos sus comentarios, todas sus quejas, sus denuncias, ahí a través de WhatsApp, que insisto, lo tengo ya aquí en mi mano disponible para usted, gracias a todas las personas que nos envían un mensajito de buenos días, buenos días para todos ustedes. Les vamos a iniciar, si usted me lo permite, con un resumen de las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas. Celaya fue sede de la tercera reunión plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública. Revira secretario de Seguridad Pública Estatal sobre cifras de homicidios en Guanajuato. Decomisaron motocicletas y se aplicaron multas a motociclistas infractores enrodadas del terror. Esperan estudio para ampliación del Hospital General en Celaya. Además, arranca en Celaya programa Mi Colonia Color, que busca embellecer y devolver el valor a las viviendas del Estado. La rodada del terror, esta situación que generó caos en el centro de la ciudad, en algunas arterias viales, que fueron muchos motociclistas. No podría yo precisar en este momento cuando las autoridades han hablado de algunas cifras estimativas de motociclistas que salieron a las calles, que circularon por distintas zonas, que se pasaron los saltos, en fin, hicieron algunos desmanes. Y bueno, pues hoy justamente están las consecuencias y un poco más adelante estaremos platicando de ellas. Primero un café y después todo lo demás. Vamos a iniciar, si me lo permito, con las noticias. Y fíjese que, como ya le comentaba, es día de azueto en muchas empresas. No hay recolección de basura el día de hoy. No saques su basura, por favor, a la calle. Hoy no habrá servicio de recolección de basura. Pero también las cajas de cobro de distintos impuestos permanecerán cerradas. Vamos a conocer detalles. El servicio en las cajas de cobro en las diferentes dependencias municipales será suspendido este próximo miércoles 2 de noviembre con motivo de la conmemoración del Día de Muertos. Las cajas suspendidas son Presidencia Municipal en Portal Independencia, Dirección de Ingresos en Calle Pípila e Ignacio Camargo, Tránsito y Policía Vial en Calle Plan de Iguala, Servicios Municipales en Prolongación Hidalgo, Rastro Municipal en Calle Heliotropo, Fiscalización en Bosques de Chapultepec, así como las cajas de la Dirección de Desarrollo Urbano en Venustiano Carranza, Medio Ambiente en Celanese y la caja de la Oficina de Enlace con Relaciones Exteriores. Cabe mencionar que permanecerá habilitada para el servicio de la ciudadanía la caja ubicada en la Comandancia Norte, en Ignacio Borunda, así como los pagos de predial se podrán realizar cualquier día a las 24 horas a través de los medios digitales como lo son la aplicación Celaya Móvil, en los sistemas operativos iOS y Android, a través de la página de Internet celaya.gob.mx. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Esta celebración del Día de Muertos cayó entre semana, por ello es que hay suspensión justamente de estas cajas de cobro. Si no es importantísimo, urgente hacer este pago, bueno, puede realizarlo a partir de mañana, que se reanudarán todos los servicios en todas las cajas de cobro de impuestos del gobierno municipal. Para que usted tome sus previsiones, si pensaba hacer el pago el día de hoy, bueno, pues considérelo de esta manera, porque, bueno, pues estaremos haciendo o estará habiendo cambios justamente en el cobro de este impuesto predial. Bueno, predial y del agua y de todos los cobros que hace el gobierno municipal a manera de impuesto. Le platicamos desde ayer, ya tocábamos este tema de estos motociclistas del terror que se les llamaba, que salieron a las calles, circularon por las calles, eran, no sé, centenas, decenas de motociclistas, distintas motos, distintos calibres, distintos tamaños, muchos disfrazados de algún atuendo terrorífico, por eso se le denominaba justamente las rodadas del terror, disfrazados, empezaron a circular todos, si cambiaba, por ejemplo, el semáforo de verde a rojo, no les importaba, seguían pasando y pasando y pasando, pasándose evidentemente todos los saltos, en fin, fue una situación que generó un tanto de caos, sobre todo vial, muy vistosos, muy llamativos, sí, pero generaron un caos vial, sobre todo en zonas centro de la ciudad, hay algunas avenidas que, insisto, al momento en el que bloqueaban justamente el semáforo, pues se generaba un poco de congestionamiento vial, pero en el centro, en la zona centro, sí fue un verdadero, un verdadero caos, las autoridades actuaron en consecuencia ante esta, pues, rodada del terror, hubo decomisos de motocicletas, hubo aplicación de multas, infracciones, en fin, aplicaron la ley y esto es lo que me parece interesante, el que se haya aplicado la ley y no porque vayas en caravana y en desfile, sin los permisos correspondientes, que finalmente esto es lo que hace la diferencia, sin los permisos correspondientes, es lo que hizo que tuvieran, pues, finalmente estas infracciones, hay veces que se cierra la calle y se cierra el centro, por ejemplo, que el desfile de Catrinas o que el paseo de las luminarias, el desfile del 16 de septiembre, el del 20 de noviembre, sí se cierran las calles, sí llegan al centro, sí se hace un congestionamiento, pero hay un permiso, una autorización previa, un aviso a la población de que habrá estos ajustes en la vialidad para que puedan tomar algunas previsiones, en este caso fue así, se nos ocurrió, vamos a hacerlo, y todos salieron a las calles y realizaron este congestionamiento bien, insisto, hay multas aplicadas. Luego del desorden causado por más de mil motociclistas que invadieron las calles de la ciudad la noche de lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 31 motocicletas y se aplicaron 62 infracciones. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que la manera de celebrar Halloween por parte de estos motociclistas no fue la adecuada, por lo que se realizaron varias infracciones al reglamento de tránsito y en más de 10 casos les fue decomisado su vehículo como garantía. Asimismo, dijo que no se registraron personas lesionadas en estas rodadas del terror. Efectivamente, ayer recordemos que es un día de fiesta para muchas personas, que es el tema del desfile de Halloween, y no nada más en esta ciudad, en muchas ciudades de todo México se dan, le llaman las rodadas tenebrosas, algo así le pusieron. Tenemos por parte del ayuntamiento algunos autorizados, y otros no autorizados, nosotros hicimos operativos de vialidad y movilidad en ese sentido para evitar afectaciones a terceras personas, hubo algunas motocicletas que fueron remitidas al corralón, sanciones, que es lo que nos interesa a nosotros, la seguridad. De la misma manera, comentó que algunas de estas caravanas contaron con autorización de las autoridades para realizarse, sin embargo, otras se llevaron a cabo sin permisos, lo que generó el gran número de participantes y las alteraciones al orden. En ese sentido, señaló que se trabaja con los líderes de grupos de motociclistas para sensibilizarlos a que tengan un buen uso de estos vehículos, usen equipo de protección y tengan su documentación en regla. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Muchas motocicletas se sumaron a la rodada del terror sin querer queriendo, diría por ahí el Chespirito, sin querer queriendo, vamos, que se la toparon y pues ahí iban a su paso e iban formando parte del contingente, porque hay que recordar que en Celaya hay muchas motocicletas que circulan habitualmente, muchas formaron parte de la rodada del terror sin querer queriendo. Muchos otros que vieron esta caravana, bueno, decidieron sumarse en el último minuto, por ello es que hay algunas que sí tenían una autorización y hay otras que no lo tenían, por ello es que las autoridades, insisto, actuaron en consecuencia y bueno, pues hicieron los operativos correspondientes. Quienes no tenían permiso, pues tuvieron que ser infraccionados, retirados y quienes mantenían este permiso, bueno, siguieron con esta rodada del terror que pues en algunos, efectivamente, bien lo decía el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, en algunas otras ciudades del país, ya es como una costumbre, como que la gente lo hace habitualmente para la conmemoración del Día de Halloween. Día de Halloween, Día de Muertos, vamos, lo hacen en esta temporada, en esta época, en esta fecha y bueno, pues lo hacen justamente para esta conmemoración. No sabemos si en Celaya pues se vaya a empezar a implementar ya como un evento que año con año se lleve a cabo. De ser así, esperemos de verdad que cumplan con todos los reglamentos porque finalmente para todos los niños y para toda la gente son muy vistosos este tipo de desfiles e insisto, y muchos de ellos pues iban disfrazados con algún atuendo justamente del terror y por ello pues la rodada del terror. Bueno, ahí están las infracciones y el propio Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, confirmaba lo siguiente. Y bueno, vamos a continuar con más información. Vamos a continuar con el tema del Hospital General de Celaya. El tema de la salud siempre ha sido el talón de Aquiles parece que en el municipio de Celaya. ¿Y por qué lo digo? Porque de inicio nos vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un tema del que sigue siendo un sueño guajiro, no solo para las autoridades al poderlo implementar, sino también pues para la población, para quienes somos derechohabientes y que queremos un servicio de calidad y que llegamos a un hospital y que está súper saturado, que ya no hay capacidad, que no hay camas, que no hay doctores, que no hay medicamento. Bueno, pues el tema de la salud siempre es, insisto, el talón de Aquiles en el municipio de Celaya y creo que en varios municipios en el estado de Guanajuato. Pero vamos a hablar desde la perspectiva estatal. El Hospital General, que depende del gobierno del estado, tiene una proyección de ampliación en algunos municipios del estado de Guanajuato y tal es el caso de Celaya. Vamos a escuchar justamente información en este sentido. No se puede aún determinar cuál es la necesidad y ampliación que tendrá el Hospital General del Estado en Celaya, pero es un hecho que se invertirá un recurso importante para mejorar la atención al público, para lo cual se hará un estudio de las prioridades, elaborar el proyecto y proceder con la obra, garantizó Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. Es una ampliación, estamos haciendo una análisis ahorita, justamente hay que ver, recuerden que los hospitales y sus ampliaciones nos las autoriza la federación. Primero se hace un análisis del flujo de gente, cuánta gente y qué se requiere. Por ejemplo, en Irapato, lo que se determinó es que no le hacía falta un nuevo hospital, sino una torre de consultas, porque lo que estaba saturado era las consultas. Se está construyendo ahorita la torre en Irapato. Después del estudio que nos hagan aquí en Celaya nos van a decir qué es, si ampliación, si uno nuevo, si es crecimiento del área de urgencias, depende del estudio. Y una vez que esté el estudio, vamos a la federación a pedirles que nos lo autoricen. Si nos lo autorizan, aunque el sistema estatal es nuestro, quien te autoriza los nuevos hospitales o ampliaciones es la federación. De tal forma que el gobernador Rodríguez Vallejo aseguró que más allá de las gestiones que se hagan para la compra, donación y construcción de un nuevo hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, la ampliación del hospital general del estado está garantizada. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Como escuchó usted, seguimos dependiendo de la federación para la autorización de la construcción o ampliación de un nuevo hospital. Las autoridades en el estado de Guanajuato estarán en espera de estos permisos, de estas autorizaciones. El proyecto está sobre la mesa, esperándose a una realidad y que sea viable la ampliación del hospital. Hay que recordar que quienes acuden a este hospital son quienes no son derechohabientes del Issste, del IMSS, de un servicio militar, del ISEG, no sé, de todos estos servicios de prestación médica, si lo tiene usted, bueno, pues, tiene que abrir estas instituciones y si no, están abiertas las puertas del hospital general, en el caso de Celaya, para los municipios o los pacientes, las personas de los municipios a la redonda. Así que, bueno, pues, ahí está este tema. Y en cuanto al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues, sigue siendo el arrocito negro para el municipio de Celaya, después de que la derechohabiencia incrementó muchísimo en los últimos años, desde su apertura hace, creo que, 50 años atrás, al día de hoy, bueno, pues, imagínese usted cuánto tiempo ha pasado para que los más de 50 años, para que los derechohabientes puedan servir o recibir un servicio de caridad. En aquel entonces eran mucho menos, hoy son mucho más, y más cuando incluso, pues, más empresas se han instalado y tienen el beneficio de este servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay más empresas, hay más empleados acreditados, pero el hospital sigue siendo exactamente el mismo. Hay proyecciones de construcción de un hospital o la ampliación, al menos, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca, pero el de Celaya simplemente no progresa, no prospera, y, bueno, pues, es un tema que está ahí, justamente, pues, en el limbo, en el que no pasa nada, no avanza, vamos, no va ni para atrás ni para adelante, las autoridades siguen buscando, pues, los espacios adecuados para poder concretizar justamente el tema, pero, pues, finalmente no se avanza. Ayer hubo una aprobación por parte del ayuntamiento de la compra de un terreno para la construcción de este hospital en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una sesión de ayuntamiento que fue, pues, justamente de un minuto a otro, convocada de un minuto a otro prácticamente. Ayer esta situación se dio en sesión de ayuntamiento extraordinaria, la compra del terreno para la construcción de un hospital para el Instituto Mexicano del Seguro Social, esperando que pueda aterrizar, justamente, en territorio celayense, esta ampliación del hospital o la aplicación del hospital, y según el comunicado de prensa que emitía el gobierno municipal, señala así, con una inversión de 14.1 millones de pesos, el ayuntamiento aprobó la compra de un terreno de 1.39 hectáreas que permitan cumplir con los requerimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social para poner a Celaya en condiciones de recibir un nuevo hospital regional. De este dicho previo, se ubica adjunto al terreno ya propiedad municipal un total de 3.82 hectáreas que se suman a una superficie ya total de 5.18 hectáreas. En esta décima sesión extraordinaria de ayuntamiento celebrada la tarde del martes, la síndica y presidenta de la Comisión de Haciendas, Salud García, presentó este dictamen que instruye a la tesorería municipal a realizar trámites para la adquisición de este predio, mismo que ya fue aprobado, ya será comprado, y bueno, pues se sumarán y hará un total de un poquito más de 5 hectáreas que ahora sí esperemos sea un terreno aprobado por la federación para poder atraer a la construcción de este nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Celaya. Vámonos con más información. OXO y DIF Celaya realizan un proyecto de beneficio y la intención es seguir beneficiando, valga la expresión, a las personas más vulnerables. En este caso estamos hablando de los adultos mayores. La cadena de tiendas OXO realizará un proyecto en beneficio de los adultos mayores. Autoridades del DIF acudieron al municipio de San Miguel de Allende para recibir la estafeta del redondeo, mismo que desde el pasado primero de octubre y hasta el 31 de diciembre será destinado para dicho proyecto. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Rosa María Suárez de Mendoza, agradeció el recibimiento y pidió a la ciudadanía sumarse de esta forma a causas que contribuyan al bienestar social. En el patio central del DIF de San Miguel de Allende se realizó el acto protocolario encabezado por la presidenta del DIF Rosa María Suárez de Mendoza, la directora general María del Carmen Ñuñez, la directora del vecino sistema, Brisa Calderón Rosales, Antonieta García Hernández, representante de OXO y Roberto Maxwell, presidente del patronato del DIF de San Miguel de Allende. Durante este evento se hizo entrega del cheque OXO otorgó derivado del redondeo de julio, agosto y septiembre y que irá destinado a una casa hogar que asiste a 90 niñas y 90 niños llamada Casa Esperanza. En Celaya, todo lo recaudado desde el 1 de octubre hasta el último día de este año será para la mejora del desarrollo alimentario de todos los adultos mayores que atiende esta dependencia. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Qué interesante, de verdad, es cuando se suman esfuerzos, cuando las voluntades caminan hacia un mismo destino, hacia un mismo fin y este es justamente el caso. OXO y DIF que suman esfuerzos, que suman todas sus iniciativas para beneficio en este caso no de las instituciones como tal, no de la tienda de conveniencia, no del DIF como tal, sino de personas que realmente lo necesitan, que son vulnerables y en este caso me refiero a los adultos mayores. Todo este tema del redondeo pues va a dar a una cuenta que finalmente generará acciones por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, a beneficio de ellos. Entonces, pues ahí está. Si usted va a una tienda de estas de conveniencia, diga sí al redondeo. Mire, estamos hablando del redondeo, estamos hablando de centavos, de dos centavos, veinte centavos, treinta centavos, centavos que hacen la diferencia cuando todos se suman para juntar una verdadera bolsa que dé un apoyo importante y en este caso pues va al DIF del municipio de Celaya. Diga sí al redondeo en estas tiendas porque estarán beneficiando a los adultos mayores. Fíjese que también hay otro evento con causa, otro evento importante y en este caso es a favor de quienes se benefician por esta asociación denominada AMANC, Guanajuato. Llevará a cabo Toyota un segundo torneo de gol justamente para beneficio de esta institución. Por segundo año consecutivo Toyota realizará su torneo de golf a beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AMANC de Guanajuato mismo que tiene la meta de recaudar 3.5 millones de pesos para la construcción de un albergue para esta institución. Carla Malo Arbizu presidenta de AMANC Guanajuato resaltó que la construcción de este albergue complementa la atención integral a los pacientes de AMANC quienes contarán con un área de descanso con ocho habitaciones comedor un espacio para asearse y alojamiento nocturno para las familias. El albergue brindará hospedaje temporal y recurrente a los pacientes que provienen de comunidades y municipios muy alejados y que vienen a recibir su tratamiento y no se va a hospitalización. En este edificio vendrán podrán hacer el descanso tomar sus alimentos hacer su aseo personal y sus pertenencias jugar tomar capacitaciones todo y todo eso en un lugar digno y ético seguro y confortable. El proyecto consiste en una oficina administrativa una oficina de comunicación aula de capacitación sala de televisión comedor cocina patio de lavandería y ocho habitaciones donde es un baño con el educado una de ellas primaria del jardín y área de juegos antiguos por su parte Raúl Amaya gerente general de administración de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato y director del torneo de golf informó que el evento se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en las instalaciones del club de golf Juriquilla con participación de 144 jugadores representantes de empresas proveedoras de la armadora 18 de noviembre tendremos nuestro segundo torneo anual copa Toyota Guanajuato en beneficio de la asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer de Guanajuato AMANC en el club de golf Juriquilla en la ciudad de Querétaro este evento es parte de nuestro programa de responsabilidad social el cual tiene como objetivo contribuir al crecimiento y desarrollo de la región y sus habitantes colaborar con instituciones y organizaciones que tengan valores comunes a Toyota Guanajuato y que contribuyan de una manera honesta con la sociedad actualmente se está ejerciendo un recurso de 3.8 millones de pesos para la construcción del albergue producto de la recaudación del primer torneo y con el cual se inició la construcción para noticieros expresa TV informo Roberto Lira esperemos que les vaya muy bien en este tipo de eventos que insisto son eventos con causa esta asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer ha trabajado mucho desde hace muchos años para lograr tener mejores oficinas mejor atención y por ende obviamente mejores oficinas para dar mejor atención a los niños a sus familias que padecen esta terrible enfermedad del cáncer y que están luchando todos los días y que hay asociaciones insisto que luchan con ellos de la mano y es el caso de Amanc en el estado de Guanajuato que tiene una representatividad en distintos municipios de la entidad así que bueno si usted tiene oportunidad de ir a este evento de participar en este evento hágalo hágalo porque es un evento de golf pero con causa un evento con causa así que ahí está ahí está la invitación esto será en Juriquilla allá en el estado de Querétaro son las 7 de la mañana con 59 minutos vamos a ir a la pausa vamos a regresar para platicar pues de mayor información en materia de seguridad el día de ayer el congreso del estado estuvo aquí tratando pues el tema de la seguridad hubo una gira de trabajo por parte del gobernador del estado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo en territorio guanajuatense regresando de la pausa le voy a platicar justamente detalles de los eventos que se realizaron en el transcurso del día insisto con presencia del mandatario estatal vamos y regresamos solo dos minutos después de las 8 de la mañana continuamos con este espacio informativo yo soy América Ortiz en ausencia del titular del mismo Germán Vázquez Salva quien le mandamos un saludo bueno pues pronto estará de regreso en este espacio informativo le agradecemos de verdad que nos acompañe y que hoy que a lo mejor nos está sintonizando en su camita que hoy no acudió a trabajar porque fue parte de este día de azueto con motivo del día de muertos relájese descanse de la bienvenida a a a los a sus difuntos este dentro insisto de esta celebración religiosa con con tinte de muertos del día de muertos vamos vamos a pasar una mañana muy a gusto compartiendo insisto la historia celaya albergó la tercera reunión plenaria de la nota y es que le voy a platicar justamente de esta información es un pequeño avance para que usted vea de lo que le voy a platicar fíjese que se llevó ayer en el municipio de celaya una tercera reunión plenaria y esto obedece a la convención legislativa de seguridad pública me refiero que estuvieron los legisladores que tienen que ver con el tema de la seguridad pues participando en esta convención que se hizo sede insisto el municipio de celaya fue encabezada por supuesto por el gobernador del estado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo estuvo el secretario de seguridad pública Álvar Cabeza de Baca Pendini de seguridad pública del estado y por supuesto también con la anfitrionía del presidente municipal Javier Mendoza Márquez tema importante que se trató en esta reunión fue pues creo yo de los de los temas más importantes que se trataron fue el de buscar una homologación de la información que tienen los municipios y el estado en cuanto a seguridad pública como para poder actuar en consecuencia y de una forma coordinada la palabra coordinación fue creo que la que más se repitió durante este evento para hablar del tema de la seguridad la coordinación es básica para poder trabajar todos juntos hacia un mismo fin y creo que las autoridades así lo entendieron Zelaya albergó la tercera reunión plenaria de la convención legislativa de seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia donde la universidad de Guanajuato brindará talleres y diplomados para las acciones de prevención que se destaca se verán reflejadas a mediano largo y muy largo plazo pero es una urgencia implementarlas destacó Luis Guerrero Agripino rector de la máxima casa de estudios del estado los resultados no los vemos en corto plazo y no son visibles y no hay forma de medirlos se puede medir que podemos tener referentes en la cierta medida de criminalidad pero no en el impacto de la prevención primaria pero si no lo hacemos pues entonces el problema se va promulgando más y más la prevención secundaria ya ubica el problema de manera determinada en un contexto específico y hay quienes ubican aquí por ejemplo la prevención con un enfoque situacional aquí incluso implican ya estrategias que tienen que ver con la inhibición del delito con la obstaculización del delito hacer menos atractivo el delito por las personas que infringen políticas de autoprotección de la víctima o posibles víctimas los esfuerzos ya están totalmente focalizados aquí los resultados pueden ser a mediano plazo quizás a largo plazo también pero difícilmente lo vamos a encontrar a corto plazo como parte de la reunión plenaria se llevó a cabo la firma del acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a fin de compartir información del ámbito estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia de ahí que la Universidad de Guanajuato también impartirá capacitación a dos altos mandos de seguridad en cada uno de los 46 municipios del estado Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Fíjese que también en este evento se tocó un tema que me pareció muy interesante y es que abona justamente al tema de mejorar las condiciones policiales y es justamente pues la primera encuesta de autopercepción policial municipal 2022 esta sirve para recopilar la opinión de los elementos de seguridad pública la opinión de los uniformados sobre el trabajo propio de la corporación al interior de la corporación cómo ves el trabajo y cómo sientes la percepción de seguridad allá afuera como para poder actuar en consecuencia y poder pues implementar los cambios si es que es necesario los cambios que se tengan que hacer para dar una mejor atención a toda la población en general esta encuesta me parece también muy interesante y que también se habló el día de ayer de la misma entonces yo creo que después de esta reunión también pues estarán generando algunos puntos de vista en este sentido y bueno pues lo que ya escuchábamos que tiene que ver justamente con estos cuatro grupos de trabajo que se trazaron en seis propuestas es en los que trabaja esta reunión plenaria de convención legislativa en materia de seguridad son seis los temas que normal bueno que no normalmente sino trabajan es la prevención social la salud mental la policía de género el modelo de policía de proximidad y la sexta que era la que comentábamos es la de seguridad municipal y que todas tengan esta homologación del acuerdo y por ello es que se firma una colaboración para lograrlo entre autoridades municipales y estatales buscar justamente la homologación de información y que puedan de forma integral pues todos actuar en consecuencia a favor de la seguridad una reunión importante insisto celebrada en el municipio de Celaya pero que pues tiene o atiende al tema de la seguridad en los 46 municipios del estado de Guanajuato y justamente en este en este evento mi compañero Ricardo Cárdenas tuvo la oportunidad de platicar con el secretario de seguridad pública en el estado de Guanajuato Álvar Cabeza de Vaca Apendini y hablaban justamente del tema de la reducción de homicidios y esto cómo ha impactado en las estadísticas del estado de Guanajuato con respecto al resto de las entidades federativas Guanajuato es el sexto lugar a nivel nacional en materia de seguridad o inseguridad más bien de seguridad y que tiene que ver ubicando esta posición ya y no el primer lugar por la reducción de estos homicidios que finalmente es algo circunstancial y que hoy en día se siguen registrando pero a decirte las autoridades esto en menor medida en comparación con estadísticas de años anteriores Guanajuato con 302 asesinatos en octubre quedó en primer lugar en México donde se puede destacar dos días el 21 de octubre cuando se reportaron 21 asesinatos en todo el estado y el 15 de octubre con 20 crímenes cifras de las más altas a nivel nacional sin embargo Álvar Cabeza de Baca Apendini secretario de seguridad del estado aseguró que hay otras cifras a nivel federal decía el secretario de gobernación y todos estamos en sexto lugar en homicidios de acuerdo al índice delictivo y de acuerdo a las cifras que proporciona el sistema nacional de seguridad pública si alguien tiene otros datos pues lo respetamos yo te estoy dando datos que son de la propia federación todas las semanas damos resultado en aseguramiento de dinero drogas personas armas también lo saben ustedes somos el estado que más incautó armas por entidad federativa nosotros estamos trabajando en todas las áreas desde inteligencia estrategia y operación con las autoridades federales que están destacadas en Guanajuato yo creo que aquí más de qué se debe de hacer es el resultado que presentamos normalmente a los medios a través de Sofía Web se presentan todos los resultados que en concreto se lograron en el estado de Guanajuato ya resultados nosotros permanentemente pues reforzamos todos los esquemas de coordinación que hay con la federación y con los municipios de tal forma que el secretario de seguridad del estado cabeza de vaca Apendini aseguró que cada semana se obtienen resultados al incautarse armas drogas y detener personas derivado de las acciones de inteligencia estrategia y operatividad que se tienen en conjunto con el ejército mexicano y la guardia nacional noticieros expresa tv ricardo cárdenas no sé usted pero no le cansa no le cansa este tema me refiero a la parte de yo tengo otros datos no se ha cansado usted de este término de yo tengo otros datos todos tienen otros datos siempre tienen otros datos el estado tiene unos datos la federación tiene otros datos los municipios tienen otros datos y sobre todo se dan temas que son vitales para nuestro país la seguridad y la economía todos tienen distintos datos volvemos a lo mismo que comentábamos y que se trató justamente en esta convención legislativa de seguridad pública necesitamos tener una homologación de la información saber de verdad en qué rumbo va nuestro estado sobre qué estamos parados para poder actuar en consecuencia entonces si seguimos hablando de yo tengo otros datos bueno pues la situación finalmente no se atañe o no se ataca de la misma forma si para la federación el estado de guanajuato es el primer lugar en materia de violencia inseguridad homicidios y demás pues tendría que estar actuando en consecuencia pero si para el estado no lo es porque los datos que ellos tienen están estamos ubicados en el sexto lugar entonces ya no estamos tan mal de 32 somos el sexto no estamos tan mal lo cierto es que el tema de la violencia lo vivimos y lo padecemos todos los días los ciudadanos todos los días salimos a la calle y más de noche con un miedo con un temor no puedes ir a un restaurante porque te da el temor que vaya a llegar alguien y más y llevas niños y ya no importa que sea de noche no estoy hablando de que sean las 2, 3 de la mañana estamos hablando de que a plena luz del día puede ocurrir un ataque en cualquier lado entonces los datos que tienen unos los datos que tienen otros pues nos ponen de todas formas en un lugar no muy agraciado en materia de violencia e inseguridad y nosotros como ciudadanos que es lo que nos referimos cuando hablamos de la percepción ciudadana seguimos teniendo miedo y seguimos padeciendo los resultados sí, sí hay sí, ahí están sí hay detenciones importantes eso nadie lo pone en tela de juicio sí nos lo han dado a conocer de forma oportuna pero lo cierto es que nosotros como ciudadanos seguimos teniendo miedo y sigue habiendo esa percepción de inseguridad y violencia de manera constante porque hasta en este tipo de estadísticas todos tienen otros datos me refiero a las estadísticas de mejora en la percepción en materia de seguridad o confianza a las corporaciones policíacas y a los elementos de las mismas todos tienen otros datos pero nosotros como ciudadanos seguimos teniendo pues ese temor ese miedo esa incertidumbre de que al salir de casa a lo mejor no vayamos a regresar así de grave está esta situación de la violencia y la inseguridad en el estado de Guanajuato vámonos con más información el día de ayer le decía yo tuvo el gobernador del estado pues una gira larga por el municipio de Celaya después de haber participado justamente en esta convención legislativa en materia de seguridad pública acudió con el presidente municipal Javier Mendoza Márquez al arranque de este programa que se ha denominado Mi Colonia a Color ¿qué es este programa? es la pinta de fachadas es el buscar embellecer justamente la imagen del entorno en las colonias que la gente que sale de su casa vea algo agradable vea calles limpias calles bonitas no rayoneos no grafiteos calles bonitas que hagan pues que te dé la gana de sacar una silla y sentarte en la puerta de tu casa platicar con los vecinos esto creo que hace una mejor convivencia y también pues cambia el entorno para los niños que es lo que hoy le hablamos las futuras generaciones que tengan una idea distinta de lo que sí puede ser su México su entorno su país aquí la información cambiar paredes grises y sin color por muros coloridos y que promuevan la convivencia y aprovechamiento de los espacios públicos es el propósito del programa del gobierno estatal Mi Colonia a Color en el que se invierten 59 millones 866 mil pesos para pintar las fachadas de 24 mil 365 viviendas en todo Guanajuato el mandatario estatal Diego Sinué Rodríguez Vallejo informó que el estado y la fundación Corazón Urbano participan peso a peso en esta inversión con lo cual se pintará una superficie de 1 millón 151 mil 266 metros cuadrados Hacemos una inversión de 59.8 millones de pesos fíjense la mitad de estos recursos será una aportación estatal y la otra mitad la va a poner las administraciones municipales de todo el estado todos los ayuntamientos con ello vamos a tener 1 millón 151 mil 266 metros cuadrados de fachada esto equivale a pintar más de 24 mil viviendas y 126 edificios públicos en beneficio de más de 24 mil familias aquí en Seraya la inversión está programada para el programa en 4 millones 4 millones de pesos de esos recursos 2 millones son aportaciones del gobierno estatal y 2 millones de apartes iguales otros 2 millones es por la acción civil por la zona urbana por su parte Armando Presa Becerril director de la fundación corazón urbano destacó que la importancia de este programa está en el rescate del color de las zonas marginadas y que esto abona al cuidado de los espacios así como a la convivencia vecinal y la reconstrucción del tejido social no porque vayamos a pintar las casas que en sí mismo es algo muy importante que le da belleza que le da color y como dice nuestro lobo con esas acciones garantizamos el derecho al color a toda la gente es muy fácil ver desgraciadamente en qué colonias hay problemas cuando las colonias son grises es sinónimo de que hay problemas cuando las colonias tienen color es sinónimo que hay convivencia que hay vida lo gris por sí mismo es una señal de alerta que tenemos que erradicar y expulsar de nuestro país México es por cultura y por biodiversidad uno de los espacios más privilegiados del mundo y le estamos negando el derecho al color a la gente en Celaya se intervendrán 19 colonias y 11 barrios para beneficiar a más de 3 mil personas a través del programa Mi Colonia a Color para Noticieros Expresa TV informo Roberto Lira ahí con brocha en mano el gobernador con saco y toda la cosa el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo agarró este el tema acá de la aplicada del color en las fachadas buscaron una fachada de estas que tienen así granuladito que hay como cuesta un trabajo pintar esas esas bardas pero bueno pues ahí pintando brochazo el presidente municipal Javier Mendoza Márquez también haciendo lo propio algunos funcionarios ayudaron claro que esto fue el momento para la toma de la fotografía porque bueno pues son las propias los propios vecinos los beneficiarios quienes tendrán que entrarle al tema de la pintada las autoridades municipales y estatales aportan justamente la pintura para que la gente pueda hacer la pinta de su fachada y hay algunas cuadrillas que colaboran en la pintada de la fachada insisto y también lo puede hacer pues la propia el propio beneficiario la propia población así que bien por este tipo de programas de verdad es que abonan muchísimo a la imagen urbana abonan muchísimo al entorno y la gente a veces es lo que necesitamos que nuestro entorno cambie para poder empezar a sentir el cambio desde adentro voy a la pausa y voy a regresar seguimos teniendo leyendas hoy ya en este momento y desde hace 20 minutos para ser más precisos están aperturados los panteones recuerden que hoy a partir de las 8 de la mañana ya abrieron los panteones municipales para que la gente que tiene a su infunto ahí y lo va a ir a visitar pues ya lo puede hacer desde las 8 de la mañana afuera hay todo un operativo implementado por parte de las autoridades encabezadas por protección civil y varias instancias pues para dar la seguridad a la población obviamente seguridad pública protección civil fiscalización tránsito bomberos en fin varias corporaciones están ahí pues para brindar el servicio a la población hasta las 5 de la tarde si mal no recuerde estarán aperturados los panteones para que usted pueda realizar estas visitas se hace un poco más temprano justamente por lo del cambio del horario que hoy oscurece ya más temprano entonces hasta las 5 de la tarde vaya usted haga la visita a su difunto y que de verdad tenga pues una estadía muy agradable hay imágenes que ya circulan en redes sociales de la gente que ha empezado a visitar a sus fieles difuntos y como no puedes evitar caer pues en la lágrima en el recuerdo en el dolor vaya usted de verdad y hágalo pues con la mayor tranquilidad la mayor tranquilidad posible recordarle que hay algunas medidas que se seguirán implementando por ejemplo no se podrá admitir el consumo de bebidas embriagantes al interior de los pantiones creo que esto es más que obvio que iba a suceder tómelo en cuenta si usted pensaba echarse ahí una cervecita con su difunto no lo hagan no se lo van a permitir la música ya está permitida si llevan mariachi el trío los gallitos esto ya está permitido hay algunas medidas que ya son del grado personal me refiero al uso de cubrebocas todo esto si usted lo quiere implementar lo quiere hacer en su estadía en el panteón hágalo por favor creo que esto ya es autoprotección pero ya en este momento están abiertos de los pantiones para que usted comience a hacer pues sus visitas obviamente hablamos de que habrá mucho más gente en el transcurso de la mañana también tome en cuenta este pues el calor vaya hidratado lleve una sombrillita o un sombrero no está de más si es que piensa estar un ratito por ahí por el patio voy a la pausa regreso de la mañana Pena cuando dejas asuntos pendientes por realizar en esta vida terrenal. Hay muchas historias que tienen que ver justamente con esto de ser un alma en pena. Y lo es un joven que fue traicionado por su novia y por un amigo. Lo mataron y hoy es una leyenda de Celaya. Música Un martes 13 de mayo de 1915, un grupo de cuatro estudiantes que eran reconocidos en la ciudad por ser intrépidos y aventureros, tuvieron la usada idea de visitar a la medianoche el Panteón de Santa Paula. Este grupo de amigos, conformado por Carlos, José Luis, Ernesto y Jaime, lo mismo eran vistos subir hasta lo alto de la torre del Mercado Hidalgo, desde donde lanzaban papelitos color rojo en forma de corazón, hasta subir al faro de la presa de la olla, desde donde gritaban su amor por alguna de sus novias. Pero ese día Jaime, que era el más reservado del grupo, pero a la vez el más osado, acordó visitar el cementerio pasada a las 12 de la noche. Y para que fuera más emocionante, el muchacho iría a visitar a su novia, que vivía a un lado del Panteón, pero la haría por una de las bardas que daba la casa de la muchacha, de nombre Maribel. Todos llegaron puntuales a la cita, y para entrar, forzaron la cerradura de la puerta del Panteón de Santa Paula, y Jaime pidió ir solo, mientras José Luis y Ernesto esperaban afuera. Carlos sería el encargado de pasar a visitar a Maribel, para que Jaime la iría a buscar. Jaime entró en el Panteón, y conforme avanzaba y dirigía sus pasos hacia el lugar para ver a su novia, el sitio se tornaba lúgrove y fantasmal, por lo que los nervios lo comenzaron a invadir. Al llegar a la mitad del camino, sus amigos solo escucharon un grito lleno de terror. Sus amigos comenzaron a gritarle que regresara, pero Jaime no contestó. El miedo también se apoderó de ellos, y salieron huyendo del lugar. Al día siguiente, llegaron temprano al Panteón, y vieron que la policía había levantado ya el cadáver de su amigo, que presentaba varias puñaladas en el cuerpo. De Maribel y Carlos, solo se supo que huyeron el mismo día de la muerte de Jaime, y luego que ella esperaba un hijo de Carlos, por lo que la policía concluyó que ellos asesinaron a Jaime, para que no se enterara del engaño de que era objeto. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, Osvaldo García Ledesma. Las series de seguidores de la UNITED M. Los primeros de la UNITED M. Los primeros de la UNITED M. Pues ahí esta historia, esta leyenda que se entrelaza entre muchas de la capital del estado. Mire, hay municipios que tienen muchos más leyendas que otros y sobre todo son estas ciudades que tienen viejas casonas, las que tienen un sinfín de leyendas y sobre todo en las casonas hay muchas leyendas y bueno, con motivo del Día de Muertos, pues nuestros compañeros han estado recopilando justamente las más mencionadas, las más llamativas para que usted las conozca. Conocer parte de las leyendas de su pueblo también es como revivir la historia y cómo se va acrecentando y va perdurando por los siglos de los siglos. Así que no olvide esta leyenda, seguimos justamente con las mismas con motivo del Día de Muertos. Gracias a mi compañero Osvaldo García por esta leyenda que, insisto, ocurre en la capital del estado y que hay muchas, muchas que se entrelazan ahí en Guanajuato capital. Vamos con más. Hablando de muertos, justamente arranca la edición número 4. Vamos a cerrar ciertamente esto de las leyendas. Seguimos justamente con más información y aquí cerramos la leyenda. Seguimos justamente con más información y aquí cerramos la leyenda. Hasta el viernes tendremos todavía otras leyendas más. Hasta el día viernes estaremos escuchando, conociendo y viendo estas leyendas que, insisto, pues marcan la historia de nuestro estado. Vamos a más información. Seguimos con muertos. Fíjese que el Festival de la Muerte con procesión de angelitos en su cuarta edición estará llevándose a cabo y, bueno, pues es una de las festividades importantes también del estado. Con la procesión de los angelitos, que recorrió las calles de la zona centro, desde el Panteón de Santa Paula hasta la Plaza de la Paz, inició en esta ciudad la cuarta edición del Festival de la Muerte, que extendirá sus actividades hasta el próximo 6 de noviembre. El recorrido fue encabezado por el alcalde Alejandro Navarro Saldaña y la presidenta del Sistema DIM Municipal, Samantha Smith Gutiérrez, quienes, junto con cientos de personas, dieron forma a la procesión y los asistentes que rindieron culto a los seres que dejaron el mundo a temprana edad. Vestidos a la usanza tradicional de catrinas y catrines, los participantes fueron acompañados por la danza del torito y los troqueritos, que con su música típica animaban el recorrido. A su paso por las calles, la procesión de los angelitos llamó la atención de cientos de personas que apreciaban el colorido y la originalidad de los participantes, que también lograron impresionar a los turistas. Los cuerpos de los angelitos, que son momias de niñas y niños, fueron dejados al interior del Museo Dieguino, donde se montó una exposición de estos cuerpos momificados que podrá apreciar la gente que acuda al lugar. El cuarto festival del Día de la Muerte lleva sus actividades al interior de la calle subterránea Miguel Hidalgo, la cual se realizará desde el pasado 31 de octubre al 6 de noviembre, con lo cual se espera contribuir a colocar a la ciudad como uno de los destinos nacionales más importantes por el festejo del Día de los Muertos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Pues las imágenes impresionantes, he tenido oportunidad de ver algunos videos de este desfile en la capital del estado. ¿Cómo la gente ha cambiado? ¿Cómo ha perfeccionado el tema del disfraz de la Catrina? Impresionante, hay desfiles muy coloridos, con muchos nuevos toques en el tema del maquillaje. Todo evoluciona, todo innova, y en esto que es tan tradicional, un toque de innovación como un maquillaje distinto, un maquillaje más... O sea, ya vemos más Catrines y Catrinas que Osos Panda en la calle. Por ejemplo, antes creo que nos pintábamos así, quedábamos tipo Osos Panda. Hoy veo de verdad Catrinas muy bonitas, con mucha elegancia, que marca justamente esto, que es una de las tradiciones importantes de la Catrina, la elegancia con la que tiene que portar los trajes, y lo vemos de verdad de forma muy, muy impresionante. Fíjese que es importante, es importante para quienes colocan su altar de muertos, saber cada uno de los niveles que lleva, y me ha dado la tarea de buscar justamente información. Hay mucha información, no hay nada así como muy concreto, algunas páginas incluso que parece información oficial, manejan algunas cosas, otras manejan otras cosas, pero hay peldaños o niveles, de estos siete niveles que lleva un altar de muertos, que están muy, muy definidos. En la parte de arriba, en el primer peldaño, en el primer nivel de un altar de muertos, debe ir la imagen del santo o la virgen, que sea usted de su devoción, la virgen de Guadalupe, una cruz, en fin, ahí debe de ir la imagen. En el segundo peldaño, en el segundo nivel, deben ir velas y las luces, y todo lo que tiene que ver con la iluminación de los portales, precisamente en este altar de muertos. En el tercer nivel, deben poner un recipiente con sal, un recipiente con agua, y algunos objetos que tengan, que sean justamente del difunto. En el nivel tres, en el nivel cuatro, debe de ir el pan de muertos, y las calaveritas de dulce, que también son una tradición, la alfeñique, vamos, ahí deben de ir en el peldaño número cuatro, junto con el pan de muertos. En el nivel número cinco, tienen que estar las bebidas, la comida, todo lo que sea del gusto del difunto, ahí debe de ir en el nivel número cinco, en el nivel número seis, los retratos de nuestros fieles difuntos, de nuestros difuntos, los retratos de las personas a las que dedicamos, o al que le dedicamos nuestro altar. Y en el peldaño número siete, una cruz hecha con semillas, o sal, o flores, o papel picado, ahí deben de estar en el último peldaño. Y bueno, pues, algunos, insisto, colocan, pues, el incienso, hay algunos otros habitamentos que se colocan en este altar, pero bueno, la flor de cempasúchil, por supuesto, el papel picado que va en todos los niveles, en fin, pero más o menos, a grandes rasgos esto es lo que debe de llevar un altar de muertos, para que si usted lo coloca en su casa, bueno, pues, lo haga muy apegado a lo que marca esta religión. Pero lo cierto es que lo importante, lo importante es que la tradición no se pierda, lo importante es que nuestros difuntos atraviesen este portal de luz, y sepan que aún son recordados, aún son queridos, y mientras sigan viviendo nuestro corazón, aquí seguirán con nosotros. Pero hay de verdad ofrendas y altares de muerto monumentales, y tal es el caso del que realizan en la escalinata de la Universidad de Guanajuato, que se ha vuelto una tradición y que es impresionante, de verdad. Vamos a conocerlo. En las escalinatas del edificio central de la Universidad de Guanajuato, estudiantes, profesores, trabajadores y demás personas, montaron la tradicional ofrenda del Día de Muertos, en esta ocasión, en honor del profesor e investigador Diego León Rábago. Los 94 escalones, que dan el toque de originalidad a las escalinatas del edificio central de la UG, fueron el escenario ideal para mostrar el talento y la pasión de los universitarios, que una vez más recuerdan y honran a sus muertos. Cientos de veladoras, calaveras de alfeñique, papel picado, flores de zempasuchi, granos de arroz, frijol, trigo y acerrín, son los elementos con los que se da forma a esta ofrenda, que ya forma parte de la tradición tanto de la ciudad como de la universidad. Nacido un 26 de febrero de 1942 en la vecina ciudad de Salamanca, Diego León Rábago será recordado como profesor e investigador apasionado de la radio, la música, el texto, el deporte y todo el quehacer del auge a la que se entregó en vida. Se le recuerda como integrante de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, a la que se integró como miembro numerario desde 1999 y fundador del capítulo Guanajuato de la misma. En la ofrenda también fueron colocadas las fotografías e imágenes de trabajadores ya fallecidos que formaron parte de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, ASPA-UJ. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Nuestro compañero Osvaldo García acudió en el transcurso del día mientras todos los alumnos de la Universidad de Guanajuato y algunos directivos, profesores, estuvieron colocando este altar de muertos, pero las imágenes nocturnas, las imágenes de noche de este altar de muertos son de verdad impresionantes. Toda la escalinata de esta Universidad de Guanajuato con luz, con color, fue impresionante. De verdad que es un evento que no podemos perdernos parte de nuestras tradiciones y no podemos perder, pues al menos aprovechando el internet y aprovechando las redes sociales, al menos verlas a través de nuestro teléfono celular, nuestra computadora, nuestro iPad. Ver estas imágenes son impresionantes, insisto, y marcan la historia y las tradiciones de nuestro estado. Y mire, veía usted al calce de este altar de muertos en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, estos tapetes de acerrín que son de verdad impresionantes y que también en algunas páginas de internet hablan de que debe llevar el acerrín de colores en estos tapetes el altar de muertos. No todos lo manejan, no todos los... Insisto, como que no hay nada establecido, pero bueno, hay algunos que sí lo colocan. Y hay habitantes que aprovechan justamente la celebración del Día de Muertos para hacer estas que son unas verdaderas obras de arte. Y tal es el caso de los habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo en el municipio de Celaya. Lo voy a invitar a que vea usted estas imágenes. Son impresionantes. Cómo es que los habitantes de Rincón de Tamayo tuvieron la oportunidad de decorar las calles. Mire usted, qué hermoso, qué bello, qué forma de fomentar las tradiciones. Es acerrín, es acerrín. Está pintado de distintos colores y estos colores son los que dan la pauta para que veamos estas imágenes impresionantes en Rincón de Tamayo. Si usted tiene oportunidad de acudir a esta comunidad, no olvide visitar este altar. Al fondo está el altar de muertos y cómo desencadena varios tapetes de acerrín que estudiantes, que la población, que la gente en general estuvo colocando en las calles, que están impresionantes, de verdad. Son obras de arte. La celebración del Día de Muertos solo dura dos, tres días. El día de hoy, el día 2 de noviembre es el día fuerte. Dos, tres días es lo que nos dura la celebración del Día de Muertos. Y da hasta, no sé, imaginar que dure tan poquito y que se tengan que quitar. Porque no es cosa sencilla, no es pecata minuta colocar estos tapetes de acerrín de colores, pero pues nada más durará unas horas y luego tendrá que ser retirado. Y da hasta, híjole, cosa de imaginar que tengan que quitarse quedando tan hermosos, con tanto detalle, con tanto color, con tanta tradición y que tengan que ser quitados pues tan rápido. Pero esto, pues esto es parte, parte de nuestro México, parte de las tradiciones, parte de lo que es justamente la esencia de nuestro país. Esos son las calles aledañas al centro del rincón de Tamayo. Vaya usted, vea usted lo hermoso de estos tapetes ahí en esta comunidad. Ahí le dejo, mire, le dejo las imágenes. De verdad, son impresionantes. Gracias y felicidades a quienes los hicieron. De verdad hermoso, hay que ir a verlos. Vamos a la pausa comercial, mi querida Sam. Vamos a la pausa y regresamos. Tenemos más información casi en la recta final de este espacio. Vamos a continuar con más información. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Insisto, prácticamente ya en la recta final de este espacio informativo de este 2 de noviembre. Creo que todos sabemos que la capital del Estado tiene universidades importantes, como la Universidad de Guanajuato, y que muchos jóvenes de los distintos municipios del Estado de Guanajuato acuden justamente a esta ciudad, a Guanajuato capital, pues para realizar sus estudios. Hay muchas casas justamente que dan servicio y atención a los estudiantes que vienen de otras localidades para pernoctar durante la semana días de clases y regresan los fines de semana quizás a sus ciudades de origen. Pero Protección Civil, la capital del Estado, realizó justamente una revisión a las casas de estudiantes para garantizar su seguridad. En coordinación con instancias municipales de Protección Civil, la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato realiza evaluaciones y revisiones del estado que guardan las casas que son arrendadas por los estudiantes de la institución. Así lo dio a conocer Carina Pérez Padrón, titular de Desarrollo Estudiantil de la UG, quien explicó que estas revisiones tienen como finalidad garantizar que los alumnos ocupen para sus hogares y muebles en buenas condiciones de seguridad. Explicó que junto con personal de Protección Civil de los municipios, donde se ubican los cuatro campus y los 11 colegios del nivel medio superior de la UG, han evaluado las condiciones de los hogares para evitar daños a los alumnos, así como garantizar una estancia segura. Es muy fuerte en medios de comunicación de la universidad justamente para hacerles llegar a los y las estudiantes este programa y que es de ellos y para ellos. Hasta el día de hoy tenemos 14 solicitudes aquí de viviendas, donde vamos en conjunto con Protección Civil del municipio a hacer la revisión de cada uno. Se realiza una evaluación, después un reporte por escrito donde se le entrega al estudiante y también a la persona que les está dando estos espacios para que puedan atender las necesidades que se identifiquen. Entonces consideramos que en este regreso de las actividades presenciales pueden aumentar nuestras solicitudes para hacer esta revisión de viviendas. Señaló que a la fecha tienen 14 solicitudes de parte de estudiantes para llevar a cabo revisiones en los hogares que ocupan, los cuales pertenecen a particulares que en muchas ocasiones no les brindan el debido mantenimiento. En las revisiones que se han realizado se ha verificado el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas y de gas doméstico, las de tipo hidráulico, salidas de emergencia y el buen estado en general de los inmuebles. Los trabajos, de acuerdo con la funcionaria, tienen como finalidad evitar accidentes con desenlaces fatales, pues en la ciudad de Guanajuato se han dado casos de explosión por fugas de gas e inadecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas que han causado la muerte de alumnos de la UG. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Importante estas revisiones, por supuesto, que insisto, tienen como objetivo buscar que los estudiantes pues tengan una mayor seguridad o una mayor tranquilidad de los espacios que están justamente utilizando. Y vamos con más información. Fíjese que colectivos de arte, corazón y vida... No, 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 me voy a regresar, me voy a regresar. Antes de ir al tema de los colectivos, le voy a platicar de estos 119 años que está cumpliendo el Teatro Juárez. Es un lugar donde siempre hay arte, donde siempre hay cultura y está de gran celebración. Inaugurado un 27 de octubre de 1903, el Teatro Juárez ha llegado ya a los 119 años de existencia, tiempo durante el cual se ha constituido como el sitio por excelencia en esta ciudad para la promoción del arte y la cultura. Su construcción, que inició en el año de 1873, se extendió hasta el año de 1897, fecha en que fue terminado en un trabajo que encabezó el arquitecto José María Noriega y que se abrió al público seis años después. La belleza interior, así como exterior, donde destaca la presencia de 12 columnas de estilo clásico, es lo que ha llevado al Teatro Juárez a ser considerado uno de los recintos teatrales más bellos del país, solo detrás de Bellas Artes en la Ciudad de México y el Teatro de Goyado en Guadalajara, Jalisco. Los 119 años de existencia de este bello edificio, que forma parte del catálogo de inmuebles patrimonio de la humanidad, se han visto marcado por ser uno de los principales escenarios del Festival Internacional Cervantino, que lo ha tomado como una de sus sedes habituales desde hace 50 años. Junto con el edificio Palacio de los Poderes, el Mercado Hidalgo y la Estación del Tren, son parte de las construcciones que impulsó en su tiempo el presidente Porfirio Díaz y con el cual colocó a la ciudad de Guanajuato como una de las capitales más importantes del país. Hoy, el Teatro Juárez es un referente en la vida dedicada a la promoción del arte y la cultura en Guanajuato, además de un punto de visita obligada para los miles de turistas que llegan hasta esta ciudad. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias a mi compañero Osvaldo García Ledesma por la información y nos vamos ahora con mi querida Samanta Barrera que también nos tiene noticias que tienen que ver con la cultura y ahora particularmente con el Porfiriato, esto en Salvatierra. Si usted es amante de los datos históricos, ponga mucha atención pues inauguraron una exposición del Archivo Histórico Luis Castillo Pérez sobre las clases sociales del Porfiriato en Salvatierra, en donde las personas conocerán objetos y vestimenta original de la época del Porfiriato, representando las clases sociales alta, media y baja, ediciones facimilares y originales de documentos como la réplica de la Constitución Estatal de 1917, copia del Plan de Guadalupe propuesto por Venustiano Carranza, telegramas y comunicaciones de lo que estaba sucediendo a nivel nacional durante la Revolución Mexicana, documentos locales que hablan sobre la construcción del histórico Mercado Hidalgo, destacando un crédito con el Banco de Londres para la construcción de dicho inmueble, carteles de negocios y ejército, fotografías de monumentos representativos como fue la fuente de los perros original y sobre la vida cotidiana de esa época, objetos de uso personal como guantes, zapatos, teléfonos, monedas, etc. Asimismo, Rosario Orozco Mosqueda expresó que dentro de los objetos de la exposición es que las personas conocieran sobre la desigualdad social que existía previo y durante la Revolución Mexicana y la forma de vida que existía en Salvatierra, esto de una manera original e informativa del agrado de chicos y de grandes. La exposición estará hasta el 25 de noviembre de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Qué interesante, de verdad, qué interesantes estos espacios, qué importantes estos espacios y sobre todo pues que los niños tuvieran, los jóvenes tuvieran oportunidad de visitarlos, sería increíble conocer o tener un poquito de acercamiento a lo que fue nuestro pasado, qué interesante y justamente ayer platicábamos en este mismo escenario con Jesús Oviedo, Secretario de Desarrollo Social y Humano en el estado de Guanajuato, él fue diputado local y fue justamente en esta época en la que hubo este cambio del Congreso del Estado, del centro de la capital guanajuatense hasta lo que hoy es el Congreso del Estado, es uno de los congresos más bonitos y más modernos de nuestro país, pero en este congreso justamente hay un museo, hay un área de venta de souvenirs, en fin, pero hay un archivo histórico y quiero hablar justamente de este tema porque me parece muy interesante todos los documentos que ahí se exhiben, todo lo que en este museo se exhibe forma parte de la historia de nuestro Guanajuato, si usted tiene oportunidad de ir al Congreso del Estado son zonas abiertas, independientemente de que los legisladores sesionen ahí de forma permanente y demás, también hay este museo del que toda la población tiene derecho a entrar, puede entrar, las puertas están abiertas, visite estos espacios llenos de cultura, de tradición, pero sobre todo de historia de nuestro país y este es el caso de este museo que exhibe pues varias prendas, documentos, objetos que tienen que ver con la época del porfiriato. Vamos con más información y hablando justamente de cultura y tradiciones, es el colectivo Arte, Corazón y Vida quien expone obras pictóricas en esto que se han llamado Las Almas del Mictlán. La exposición pictórica Almas del Mictlán organizada por un colectivo de artistas visuales Arte, Corazón y Vida y apoyados por el gobierno de Salvatierra presentó con gran éxito sus pinturas, presentó con gran éxito sus pinturas en donde resalta el folclor mexicano del Día de Muertos. Asimismo, se contó con la destacada participación de los grupos de danza folclórica La Original de Tiristarán, originarios de las comunidades de Urireo y San Nicolás de los Agustinos, quienes cautivaron a los presentes con danzas prehispánicas y bailables tradicionales mexicanos. Este tipo de eventos se realizan con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que realizan nuevos artistas visuales y ya consolidados del municipio, así como resaltar las tradiciones de nuestro país. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Las Almas del Miclan también fue un evento que se llevó a cabo en el municipio de Salvatierra. Vámonos a temas económicos. El anuncio importante de una mayor inversión por parte de esta empresa denominada Pirelli. Estamos hablando de 114 millones de pesos para la ampliación de la planta y el centro de innovación en Guanajuato. Durante la celebración de los 10 años de la planta Pirelli en Silao y su 150 a nivel global, fue anunciada la ampliación de la planta Silao con una inversión de 114 millones de euros y se colocó la primera piedra de la nave donde se fabricarán las llantas Pirelli para atender el mercado local y de Norteamérica. Y ahí se construirá un centro de investigación, desarrollo, innovación y formación profesional. De manera que el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, afirmó que es un futuro promisorio el que tiene el estado. Hoy Pirelli y Guanajuato estamos más unidos que nunca. Nos une el trabajo, la pasión por la innovación, la visión de futuro y el compromiso de construirlo. Hace 10 años, con el inicio de operaciones de la planta de Silao, Pirelli comenzó a escribir una nueva historia de éxito en tierras guanajuatenses. Hoy, una década después, esta empresa de clase mundial le dice al mundo con hechos y con resultados que nuestro estado es un buen lugar para invertir. Porque precisamente lo que buscamos en Guanajuato es pasar de la manufactura a la mente factura. Es decir, no queremos dejar de hacer llantas, no queremos dejar de armar coches, pero también queremos diseñar la llanta del futuro, queremos diseñar el coche del futuro. Cabe mencionar que la construcción de la nueva planta está planeada en un periodo de dos años y tiene como objetivo aumentar la producción en México, de más de un millón de piezas a 8.5 millones de neumáticos para 2025 cuando esté en funcionamiento y genere 400 nuevos empleos para crecer la plantilla a 3.200 colaboradores. Y para eso estamos preparando a nuestros jóvenes, porque queremos también trascender en el mundo como un estado que tiene la capacidad de innovar, de crear, de soñar. Así es que gracias por estar ese centro de innovación que nos va a permitir hacer las mejores llantas para los coches del futuro, para los autónomos, para los eléctricos. Y ahora que están anunciando esta nueva inversión de 114 millones de euros, ahí está el resultado de 150 años de esfuerzo, de innovación, de preparación. Eso se traduce en que una persona puede llegar a su destino con bien, porque están aplicando esa tecnología a sus llantas comerciales y qué orgullo que el centro de innovación de Pirelli para esas llantas del futuro esté aquí en Guanajuato. La planta de Silao ha hecho una importante contribución al éxito de la estrategia de Pirelli de convertirse en líder en el segmento de alto valor. Además, es una de las más avanzadas tecnológicamente del grupo. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Me quedé corta, dije yo, 114 millones de pesos, 114 millones de euros son los que estará invirtiendo Pirelli en su planta en el estado de Guanajuato. Es una inversión de verdad impresionante que genera derrame económica, por supuesto, que genera fuentes de empleo desde el tema de la construcción hasta cuando ya esté aperturada la ampliación y que pueda generar pues mayores, insisto, fuentes de empleo. Importante noticia para el estado de Guanajuato. Y vámonos con la última. Fíjese que prepara el Conservatorio de Música, Celay, un concierto navideño. Se va a llevar como ya es una tradición en la calzada de independencia que se pintará de color y de ambiente navideño en el mes de diciembre. Yo soy América Ortiz, le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de esta mañana. Mañana a las 7.30 tenemos una cita para continuar con las noticias. Muchísimas gracias. Lo dejo con esta información que tenga un agradable día 2 de noviembre. Después de dos años que se canceló por la pandemia del coronavirus, este año regresará el concierto navideño en la calzada de independencia y auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, donde habrá 200 personas en escena, 80 que integrarán la orquesta y 120 de coro, donde se tiene preparada una sorpresa para los asistentes. Detalló Aurora Cárdenas, directora del Conservatorio de Música en Celaya. Regresamos al tema de la orquesta junto con el coro. Estamos hablando de aproximadamente 200 personas que estaremos en el escenario y pues trayendo digo, siempre el tema navideño, pero ahora alguna cuestión especial que no me gusta platicar mucho para que sea sorpresa y esperando estar con todos los celayenses que les gusta apreciar este tema. Exactamente, haremos una fecha en el Auditorio Tresguerras con costo para la gente que quiere llegar y ocupar un lugar que esté ya digamos con toda comodidad, pero la gente que quiere disfrutar, la verdad es que es hermoso estar en el centro de la ciudad en la noche con la iluminación y toda esta magia que tiene el centro de nuestra querida Celaya también estará de manera gratuita, pero ambos serán digamos el mismo espectáculo. La directora del Conservatorio de Música Aurora Cárdenas detalló que el concierto navideño está previsto para la primera quincena de diciembre donde se estima una asistencia de 7 mil personas en la calzada Independencia donde se colocarán 3 mil sillas y el resto podrá presenciarlo de pie y seguir a detalle el evento con las pantallas gigantes que se colocarán en puntos estratégicos. Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Música 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 Música